Me siento como un idiota. Estas son las cinco palabras que resumen el drama en un acto. La impotencia de un grande del ajedrez, como Fabiano Caruana, ante el abismo de quedar segundo, tercero, cuarto, da igual, en el torneo de candidatos de este año 2024. Unidos por la desgracia, Fabiano Caruana y Anne Poniachi han firmado un empate en su última hoja de servicio. El objetivo de este vídeo, amigos, es doble. Por un lado, quiero mostraros cómo incluso al más alto nivel se aplica una regla que muy poca gente conoce. Y en segundo lugar, también quiero mostraros por qué muchos jugadores, entre los que lógicamente me incluyo, nos sentimos engañados y defraudados ante nuestro propio juego cuando pasamos la partida por la máquina, por el ojo cibernético. En este vídeo os voy a mostrar rápidamente lo que han sido las primeras jugadas de la apertura, el incipiente medio juego, y luego nos vamos a detener en lo que realmente ha llevado a Fabiano Caruana a pronunciar estas partidas. El hombre de hielo, poco dado a hacer este tipo de afirmaciones y menos en público, ha sucumbido ante la evidencia, Guques se convertía en el próximo retador de Ding Liren. Bueno, la partida fue muy muy apasionante. Caruana conducía las piezas blancas de 4, caballo f6, y ante este planteamiento del gambito de dama rehusado, Nepomniachuy traía algo muy valiente. Era este avance g5 jugando completamente al ataque, eludiendo por completo todos los principios del ajedrez, manteniendo su rey en el centro y tratando de derrumbar a este rey que tendría que encontrar donde refugiarse ante una apertura tan emprendedora y tan poco habitual en la práctica. Bueno, la partida siguió, caballo e4, dama c2, Nepomniachi siguió a lo suyo, h5, está amenazando en cerrar el alfil, y bueno, básicamente la idea de esta jugada es que si el blanco realiza la jugada h3, imaginaos, para esconder su alfil, ahora sería posible esta captura y destrozar la estructura de peones del blanco. Por esta razón, con buen criterio, Caruana realiza la jugada f3, que aunque estropea la estructura, al menos tiene la virtud de abrir la columna y empezar a pinchar sobre el peón de h5. Este podría ser el primer detallito estratégico de la partida, jugada número 11, alfil e6, alfil d3, c6, enroque largo, caballo d7, f4, poniendo tensión en la estructura de peones, pero sobre todo amenazando el avance del peón, por eso Nepomniachi huye, sigue el desarrollo y vamos a ver como poco a poco Fabiano Caruana va ganando espacio y va haciéndose con el control de la partida. Hay que decir que el planteamiento por parte de Nepomniachi ha sido tremendamente valiente, tremendamente insólito también, pero la situación lo requería. Era necesario hacer este tipo de planteamiento, ya que Nepomniachi en partidas anteriores había jugado de una manera bastante más conservadora. Alfil por c3, dama por c3, alfil por f3, g por f3, d por e4, alfil por e4, g por f4, g4, enroque largo, d5, h4 y nos vamos a detener un instante. No hemos llegado todavía al momento más importante de la partida, pero creo que es un buen momento para hacer conteo. ¿Qué es lo que está pasando? El blanco tiene 1, 2, 3, 4 y 5 peones contra 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, el blanco tiene un peón de menos, pero en realidad la posición del blanco es muy favorable, sobre todo porque este peón es una auténtica bayoneta contra el enroque del negro. Estamos amenazando capturar este peón, el peón de c6 y de momento este peón de más que tiene el negro no se nota. Hay muchas piezas en el tablero y salvo que se produzca una simplificación de material, según dicen los principios, este peón no se va a notar todavía. Bueno, siguió d por c6, claro, capturar este peón hubiera sido un auténtico suicidio, por lo tanto, caballo c5, alfil f5, jaque, vemos como un castillo de naipes, la posición de Nepomniachi se está derrumbando poco a poco. rey b8, rey b1, jugada profiláctica, b6 y tras esta jugada b6, que probablemente sea una inexactitud ya en esta posición, es posible esta jugada. Torre d7, Fabiano Caruana cada vez tiene una posición mejor y mejor, pero el drama está apenas a punto de empezar. Torre d7, torre por d7, c por d7, el blanco consolida su posición, torre d8, habría que preguntarse por qué no capturar este peón, pues no capturamos este peón porque, ojo, que esta torre está tocada. Torre d8, d4, caballo por d7, torre d1, dc5, dama por f4, ya cae el peón, es decir, ahora nos encontramos con equilibrio de material, pero la posición completamente cuesta arriba para Nepomniachi y estamos ya a puntito de alcanzar la posición clave. d7, d7, d2 y h3. Bueno, fijaos lo que está sucediendo. El negro tiene ya un problema enorme en esta posición, si la analizamos con una máquina, vamos a ver que el blanco tiene una ventaja de prácticamente de más 4. En esta partida, Fabiano Caruana ha llegado a alcanzar ventajas de más 12, de más 14, una auténtica pasada. La ventaja, sobre todo, estriba en la debilidad de las casillas blancas, ahora el alfil va a poder venir a la casilla e4, la dama va a poder venir a d5 y empezar a producir amenazas de mate y, sobre todo, en la dependencia que tienen para su defensa las piezas negras. Es decir, este caballo no puede mover porque está clavado, la dama no se puede mover demasiado porque el caballo está atacado por una, dos y tres piezas y se ha producido una posición de enorme pasividad de las piezas negras y eso, por supuesto, descontando la diferencia de actividad de las piezas menores y también de las piezas mayores. El negro solo tiene un recurso, un único recurso en forma de peón, de este peón de h3. Este peón, de momento, va a poder llegar a la casilla h2 y va a estar a punto de amenazar la coronación. Este es el único contrajuego que tiene el negro y es la única esperanza. Pero ya digo, esta es una posición que un jugador de la talla de Fabiano Caruana, que en este momento, hay que decir, que estaba muy apremiado por el tiempo, creo que la ganaría en 95-99 de cada 100 posiciones. Es una ventaja abrumadora, es una enorme ventaja para las piezas blancas. La partida siguió, tal y como te estaba explicando, al file 4, a 5, dama de 5, ya hay amenazas de mate. Estamos en la jugada 32, hay amenazas de mate, hay que evitar este mate. Por eso, Nepomniachi ha jugado a 5 para esconderse con su rey y ahora no hay amenaza de mate porque la torre estaría defendiendo. Y podemos de nuevo detenernos y ver que en esta posición, si la pasamos por la máquina, la máquina nos dice que Fabiano Caruana tiene una ventaja de más 5, 50, de más 6 en función de la máquina con la que estéis analizando esta posición. Esta es una ventaja estratosférica. En muy pocas ocasiones a este nivel nos encontramos con este tipo de ventajas. Es decir, era el escenario idóneo, la tormenta perfecta contra Nepomniachi, la última partida del torneo de candidatos, una ventaja de más 6 y todo completamente de cara a excepción del tiempo. Fabiano Caruana estaba bastante apremiado. Hay que decir que un jugador de esta entidad como Fabiano Caruana es capaz de exprimir una mínima ventaja quizás de más 80, más 1, más 0,60 hasta la extenuación. Y convertir a su rival prácticamente en un guiñapo en cuestión de no muchas jugadas. Es un jugador tremendamente fuerte, de los mejores del mundo. El hombre de hielo no ha sido capaz de pasar el rodillo por encima de Nepomniachi. Siguió jugando bien, no haciendo las mejores jugadas que establece o que determina la máquina. Pero vais a ver lo que sucedió. Realizó la jugada dama por f7, gana de un peón, Nepomniachi se aferra a lo único que tiene, h2, dama h7. Y parece que el plan es no el más fuerte porque ya digo que las máquinas aquí nos recomiendan, nos sugieren realizar la jugada f4 y cortar cualquier tipo de acción de la dama sobre el peón. Empezar a jugar de este modo, quizás de una forma poco natural para un jugador que viene de una tendencia de haber situado su alfil en e4 o de una dama en d4. Parece que ahora avanzar el peón de f4 no es una buena alternativa porque el alfil queda sin protección y supone asumir riesgos y esto es entendible. Por eso Caruana realiza la jugada dama h7, ataca el peón y el plan parece muy sencillo. Venir con la torre a d2 o h1, capturar el peón, quitarse el problema de encima del peón, quedar con dos peones de más, un alfil más poderoso que un caballo, mejores piezas mayores, todo como la seda en apariencia. Pero vais a ver, siguió rey b8, es que no puede mover. Ahora el caballo está clavado, no puede mover porque caería la dama. Es una posición muy mala, sigue siendo muy mala. Rey b8, Caruana realiza la jugada a3 para dar algo de salida a su rey y vais a ver. Nepomniachi, claro, tiene que buscar algún tipo de contrajuego y realiza la jugada dama e5, siguió dama h6, dama c7, g5, torre g8, torre h1, siguiendo con el plan. Podemos decir que todo esto es correcto, no es lo óptimo según las máquinas, pero no podemos pedir más para esta partida con tantos nervios y con poco tiempo en el reloj, caballo c5. Y aquí llega lo que sí que creo que es el primer error, el primer error importante por parte de Caruana. El caballo está tocando el alfil, no nos gusta demasiado que nos capturen nuestro poderoso alfil. Así que Caruana tiene que tomar una decisión, dónde llevar este alfil y lo lleva a una casilla que humildemente creo que tengo que decir que me parece poco natural y que, aunque no es un error gravísimo, sí que casi me atrevo a calificarlo de blunder para Fabiano Caruana. Realiza esta jugada, la jugada alfil h7. Tras alfil h7, Nepomniachi cae en la cuenta de que ahora sólo hay una pieza que defienda al alfil, que es la dama, por lo tanto puede producir la desviación del alfil. ¿Cómo? Con la jugada torre por g5. Como digo, este error desde un punto de vista puramente numérico no es tan grave, pero ahora de pronto sólo hay una secuencia que permita a Caruana conservar su ventaja. Todo lo que no sea esa secuencia lleva la partida a la igualdad. Por lo tanto, esto es muy importante cuando analizamos una partida con las máquinas. En esta ocasión lo que nos dicen las máquinas es que en este punto Fabiano Caruana tiene una ventaja de más 3, pero una ventaja de más 3 sí lleva a cabo toda una secuencia que establece la máquina. Cualquier otra cosa que no sea exactamente esta secuencia lleva a la partida a la igualdad como sucedió en la partida, en esta, en vivo, en la realidad. Por esto, en muchas ocasiones somos injustos con estos jugadores, somos injustos también con nosotros mismos, que es lo que te decía en el anticipo de este vídeo, porque no siempre una ventaja de más 3, de más 4, de más 5, es equivalente a otra ventaja de más 3, de más 4, de más 5. La secuencia que nos puede llevar a materializar esta ventaja puede no ser tan difícil, puede no ser tan sencilla en una partida que en otra. Por lo tanto, esto es muy muy importante y quizá nos tenga que ayudar a relativizar cuando analizamos nuestras partidas con la máquina. Desde luego, hubiera sido claramente mejor realizar la jugada alfil C2, una jugada que no ofrecía esta posibilidad táctica al negro y también controlaba este salto de caballo, este hueco que ha quedado en la estructura de peones, que vamos a ver que ha sido la tabla de salvación de este Leonardo DiCaprio, que era Ian Neponiachi en el Titanic, en el Titanic que se ha convertido esta partida para Neponiachi. Bueno, alfil H7, torre por G5, dama por G5, dama por H7 y esto es la segunda cosa que te quería contar, que te expliqué al principio del vídeo. Algo que no muchos jugadores saben. No siempre un error es decisivo, pero sí que un segundo error lo puede ser. Tenemos un curso completo en nuestra escuela del gran maestro Herminio Raiz, que explica este tipo de conceptos. Además, tenemos una segunda parte en la que hablamos de cómo evitar caer en posiciones inferiores. Toda una navaja suiza de soluciones para evitar que esto te suceda, como le sucedió a Fabiano Caruana. Dama por H7. Venimos del error. Recordemos, este alfil a H7. Y ahora sólo hay una vía para evitar caer en una posición de igualdad. ¿Dónde llevar nuestro rey? Lo podemos llevar a A2, lo podemos llevar a A1 o lo podemos llevar a C1. C1, desde luego, yo creo que es la que peor pinta tiene. Sacar el rey a pasear con una dama de por medio creo que es una opción a descartar. ¿Pero qué me decís? ¿De A2 o de A1? ¿Cuál sería la mejor opción? Si tuvieseis poco tiempo. A1 parece una buena opción porque no va a haber jaques por parte de la dama. La primera fila está cubierta con la torre y la diagonal con el peón. Pero dejamos libre este hueco del caballo. ¿Será importante este hueco para el caballo? Y si venimos con el rey a2, pues puede haber algún tipo de jaque. En un análisis superficial puede que esté rey a2 de miedo. Pero era la única jugada en esta posición que permitía a Fabiano Caruana seguir apretando. Vais a ver por qué. La partida fue rey a1, dama c2 y ahora de pronto estamos en una posición de tablas, prácticamente de tablas. ¿Por qué? Porque el caballo va a venir a dar jaque a b3, el rey vendrá a2 y luego de nuevo el caballo a c1, jaque, 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 jaque y tablas por repetición. De pronto Nepomniachi está salvado. Esto no hubiera sucedido si el rey hubiese venido a a2. ¿Por qué? Porque ahora cuando la dama viene a c2, tenemos esta posibilidad, damos este jaque, el rey va a cualquier sitio. Ahora finalmente capturamos el peón y no existe este jaque. No existen tampoco tablas por repetición porque la octava, la primera fila está cubierta. Por lo tanto, ventaja clarísima por parte de Nepomniachi, perdón, de Fabiano Caruana. Pero con este rey a1 la posición se vuelve completamente igualada, completamente igualada. Pero vais a ver lo que sucedió. La partida siguió, rey a7 con dama g8. Lo que estamos haciendo es evitar que el caballo se instale en b3, pero Nepomniachi se las ingenia para producir esta casilla fuerte para su caballo. Y bueno, la partida sigue su curso. Todo está supuestamente equilibrado. No voy a analizar todas las millones de variantes que hay en esta partida. Y sí que os quiero mostrar otro momento crítico porque ahora de nuevo la partida está encontrándose a favor de Fabiano Caruana. Siguió dama c4, jaque, rey b7, torre 1, la torre se activa. No es posible coronar. Coronar sería un disparate porque estamos en posiciones de mate, jaque. Este rey puede ir a donde quiera, que está en mate. Si viene aquí jaque y mate. Así que no puede coronar. Realiza la jugada caballo c5, dama f1. Muy buena jugada para producir el cambio de damas y evitar la coronación del peón. Dama d5, rey b1, dama f5, rey a1. Ahora sí es una buena jugada, rey a1, no antes. Dama c2, otra vez el mismo recurso. Pero ahora no hay tanto miedo, por eso el peón empieza a correr. Caballo d3, torre b1, estaba amenazando mate, defiende todo. Caballo c5, otra vez el mismo recurso. Pero no pasa nada porque el peón puede seguir corriendo. De nuevo Fabiano Caruana tiene la partida completamente de cara. Caballo b3, rey a2, caballo d2, ataque doble a las dos piezas pero no pasa nada porque tenemos este jaque y nos permite salvarnos. Rey a7, torre c1, atacando la dama, dama b3, rey a1, dama e6, el caballo amenaza con venir a b3, torre c7 y tras rey a6 podemos decir de nuevo que esta es una posición en la que Fabiano Caruana está perdiendo su ventaja. No me voy a detener en ella porque vamos a hacer el vídeo de tres horas pero vais a ver lo que sucedió después. F7, caballo b3, rey b1, dama f5, jaque, rey a2, caballo c5 y ahora en esta posición de nuevo las máquinas nos indican que hay una línea completamente ganadora para Fabiano Caruana pero de nuevo hay que realizar exactamente este tipo de jugadas, una sucesión de jugadas que nos lleva prácticamente al jaque mate pero no fue lo que sucedió en la partida. Fue dama a8, rey b5, repitieron, dama a8, rey b5, dama c6, rey a6, torre e7, dama f1, jaque, dama a8, rey b5 y no vio cómo meterle mano a esta posición. Ha encontrado el negro una especie de fortaleza que hubiera sido posible en este momento cuando la dama estaba aquí, cuando el rey estaba en b5 había una secuencia que es con la dama en e8 de dar jaque, que el rey vaya a cualquier lugar, otro nuevo jaque, rey a6, dama e2, en fin, una secuencia de una cantidad enorme de jugadas, no puede venir, bueno, no puede venir porque es mate, única, caballo de 3 y finalmente el peón cae, tenemos mucho material de más y de esta manera Caruana habría ganado la partida pero como sucedió empezaron a darse jaques, no encontró forma de meterle mano a la posición, finalmente en la desesperación entrega la torre, queda con un peón de más pero a pesar de que consigue coronar también corona el negro y esta posición ya sí que es completamente tablas. Siguieron jugando en la desesperación absoluta de por parte de los dos y finalmente en la jugada ciento y pico, os lo voy a mostrar, en la jugada 109 firmaron las tablas porque esta es una posición que no se puede ganar salvo que uno de los dos equivoque de forma flagrante. Terrible lo que le ha sucedido a Fabiano Caruana, tuvo más de una, más de dos, más de tres, más de cuatro, cinco, seis oportunidades de remontar la partida a pesar de estos errores y por lo menos quedarnos con la moraleja de este tipo de partidas en las que, bueno, pasamos la partida por la máquina y nos demuestra que somos humanos pero cuidado porque no siempre estas ventajas son fáciles de materializar. Y luego lo más importante, no siempre, no siempre un error nos conduce a la derrota pero casi siempre un segundo error sí que lo hace. Tampoco fue el caso de Fabiano Caruana en esta ocasión, los nervios también de Nepomniachi le llevaron a evitar estas líneas de tablas pero desde luego la enseñanza es válida para todos los niveles y sobre todo pues para los amigos que veis de Zutwamblog. Bueno espero que hayáis disfrutado con el vídeo, le deseamos lo mejor a Guques, le deseamos lo mejor a Caruana, a Nakamura, Basov, a todo el mundo y os espero en próximos vídeos. Un cordial saludo y hasta muy pronto. Chao. ¡Gracias!